Ahora, Roma Libre México Ya me llevé el pantalón Y los calzones también Esta vergüenza más breve El cuerpo lo tiene a ser Estoy engañando con otra No me vayas a correr Quiero que escuchen los gritos Que el amor va a pegar Así se decide pensar No te vayas a enojar ¡Viva usted! ¡Cállate esta vergüenza! ¡Vaile, Lovito! ¡Viva usted! ¡Viva usted! No me vayas a correr Te estoy encantando con otra, no te pongas a bailar Dice que en el 2012, el mundo se va a no ir Y yo le llamo hasta cerca Fuerza hay que disfrutar Para levantar abrazos pesadas Estaba en mi lado con otra, no te perdonaré la misión Cuando a la tarde trompida, a meter mi impulsación Cuando a la boca me gusta Siempre en la situación Te estoy encantando con otra, no te pongas a bailar Esa es la mi destina Para quitar el estrés, tengo muchos parecidos Con San Mauricio Gacé Con San Mauricio Gacé ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!